Este año tendremos más oportunidades que nunca de ver torneos a nivel profesional en nuestro continente. Todos sabemos que año con año el PGA Tour visita México y juega un torneo en Mayacobá. La gran noticia es que este año ese mismo torneo se celebrará en el mes de noviembre, donde no tiene conflicto con ningún otro torneo en Estados Unidos y esto significa que vendrán los mejores jugadores del mundo. El web.com, que es una gira muy fuerte, cuenta con cinco torneos, uno de ellos en Brasil. Estos torneos son muy importantes para el golf juvenil, el golf amateo, porque cuenta siempre con invitación para jugadores locales que podrán demostrar su desempeño a nivel internacional.